¡Hey! ¿Sabes bailar? ¿No? ¿Sabes mover el esqueleto? ¿Tampoco? Bueno, no te preocupes, yo tampoco. De todas formas, prepárate para una sección especial que saldrá en todos los videos de Fortnite que se suban al canal. Una sección en donde mostrarás tu habilidad para hacer algún baile de Fortnite. Quedarás inmortalizado en el video para siempre con tu espectacular actuación. ¿Quieres aparecer en el video? Solo mándame tu video bailando algún paso de Fortnite a mi página oficial de Facebook. Y así saldrás en el siguiente video de Fortnite en la sección de... ¡Mueve las lonjas! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve las lonjas! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Daniel Petros y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de continuar con el video, pasemos a la intro. Temporada número 5, semana número 5. Encontremos la medalla que se encuentra siguiendo el mapa del tesoro de Rivera Repipi. Para no hacerles el cuento tan largo en pantalla estarán viendo la ubicación exacta de la medalla de este desafío. Tendrán que descender hasta Lomas Lugubres. Y estando ahí, la medalla estará ubicada en el techo de una de las tumbas como se muestra en pantalla. Sin duda es un desafío bastante fácil para poder obtener un nivel más del pase de batalla. Recuerden que al final ya nada más echan su peli. ¡No me parió muy sin listo! Antes de terminar con este video, no olvides que si quieres jugar conmigo, mi Gamertag lo podrás encontrar en la descripción del video. Solo tienes que enviar un mensaje cuando me veas conectado y así veremos que jugamos. También estaré grabando videos de Fortnite con suscriptores, así que no olvides enviarme un mensaje para jugar. Y así más que decir, espero que te haya gustado este pequeño video y más que nada, espero que te haya servido de ayuda. No olvides que es completamente gratis darle like, compartir y suscribirte al canal. Yo soy Daniel Petros y nos vemos en el siguiente video de Fortnite. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!